Hola amigos y amigas, este día nos hemos venido para otro vivero, esperamos que les guste este video, miren ahora estamos sobre la carretera a Sonsonate, casi llegando a lo que es el Cerro Verde y nos hemos venido a este vivero que se llama Vivero Izalco, mi esposa anda por allá viendo las plantitas y aquí hay plantas de sombra, también es un vivero que es bastante grande, tienen bastantes plantitas y pues vamos a tratar de enseñarles acá un par de plantitas donde ustedes pueden venir a comprar, donde ustedes pueden venir a disfrutar en un momentito, en aquella casita también les venden frutas, por ahorita por el tema de la pandemia no les han traído pero ustedes pueden venir a comprar algunas frutas, esta área miren es una área de plantas de sombra, para algunos que no tienen espacio fuera de casa y que solamente pueden poner adentro pues aquí tienen bastante miren, todo esto aquí hay helechos y hay otros tipos de plantas, y mi esposa ya anda buscando las hierbas, hola mi mamá, buenos días, miren voy a Malesina, es un lugar bien pero bien bonito, miren que bonita esta menta, miren me voy a llevar esta menta para hacer nuestros ricos frescos, o licuados o licuados, miren que bonito y a tan solo un dólar, wow, así es de que pueden venir a visitarnos acá miren, en este vivero hay muchas muchas flores bonitas y en aquella área miren vamos a ir a ver que hay muchas flores que son para sombras, los que no tienen jardines con sombras pueden venir a comprar plantas para sombras, también hay árboles frutales, hay de todo lo que ustedes pueden imaginarse, si, es una área bastante amplia, miren amigos todo lo que tienen acá estas hojas anchas y la verdad que no venden caro, lo único que tienen que hacer es venirse para el vivero, y aquí le pueden atender, miren que ya no lo había visto este color miren, nosotros tenemos unos parecidos pero no, es que es este miren que tenemos nosotros pero este es diferente, toda esta área es para sombras miren miren, a veces queremos poner parte de nuestra casa con plantas pero las de sol no nos dan, entonces estas hojas son bien bonitas, y aquí tienen recién trasplantadas, en el lecho si ese tenemos uno nosotros también si, pero bien bonito ahí tiene palitos de cacao mire ya están grandes hasta flores han de tener ya ya están grandecitos si, mire amigo, está bien bonito las plantitas las tienen bien regaditas, bien cuidaditas está bien bonita el croto, ¿cómo está? a 150 están bien bonitas están bien bonitas a mí me gusta esto, me gusta aquello de miasto miren cómo están este me gusta a mí y están bien baratos, amigos están bien bonitas están bien bonitas están bien bonitas también bonitas Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Aquí están las plantitas. Aquí están las tuyitas. Esa gatito. Por allá hay otras florcitas, miren. Los maguey. O los amigos mexicanos, miren. Aquí los venden los maguey. Aquí la otra florcita. Esta es la Tres Amores. ¿La Tres Amores? Pero aquí es bonita ella. Por los distintos colores. Así que miren amigos, allá al final, ustedes pueden ver, ya por donde está atrás el carro. Allí están frutales, ornamentales. Ya están grandes los árboles. ¿Y las veraneras cómo están? Ya se ve de 350. Ya están floreando, ya están bonitas. Ah, ganas de llevar un montón de cosas. Los clavelitos. Los clavelitos. Bueno amigos, entonces hasta aquí dejamos el video y esperamos que les guste, ¿verdad? Siempre déjenos sus likes, suscríbanse y pues... Gracias amigos, compartan nuestros videos y los esperamos a la próxima.